La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el diputado justicialista Juan Cabendier y otros referentes del Frente para la Victoria dieron una conferencia en la que pidieron el juicio político para el juez Eliseo Otero, quien absolvió a uno de los imputados por las agresiones en el parque indoamericano. Esto nos toca a todos porque si nosotros dejamos pasar con disimulo estas cosas, esa inseguridad con la que estamos luchando, contra la que estamos luchando, no va a desaparecer, al contrario, se va a afianzar porque el objetivo es ese justamente, el de esta mafia, el de que las cosas nos lleguen al punto claro de saber quiénes son los responsables de ciertos actos delictivos en nuestro país. Nos hicimos presentes todas las fuerzas políticas del Frente para la Victoria de la Ciudad justamente para denunciar esta resolución escandalosa del juez Otero de dictar la falta de mérito a Julio Capella, que era el Barra Brava de Huracán, que apuntaba con su arma a los ocupantes del parque indoamericano. Y dado que la Cámara del Crimen falló de forma contraria al pedido de recusación al apartamiento del juez Otero que había pedido el fiscal, Abraldes, nosotros exigimos que el Consejo de la Magistratura dé inicio al tratamiento para el yuri enjuiciamiento del juez Otero. Que es la punta del iceberg de una trama de quiénes son los responsables políticos que hay detrás del envío de este tipo de personas a una acción como la que se hizo organizadamente y orquestadamente en el indoamericano. Entonces, a mí me parece que hay displicencia por parte del juez en el accionar en un hecho de gravedad y fundamentalmente las conexiones de la historia del sujeto del que estamos hablando, de este capela con Boca, con el menemismo. Y por el otro lado, el historial también del juez en temas vinculados a derechos humanos da que pensar. Ante tanta lentitud habitual de la justicia, resulta llamativo que rápidamente le dicta la falta de mérito a una persona diciendo que no tiene prueba de que estuviera armado en esa ocasión del indoamericano, cuando en todos los diarios, en todos los informativos de la televisión estaba clarísima la imagen y como se ve en esta misma foto que estamos viendo hoy aquí, que tiene un arma en la mano, que está apuntando a la gente desarmada, humilde, que estaba en esa ocupación del predio. Los motivos siempre, eso es lo que hay que investigar, es parte seguramente de todo lo que tiene que ver con la Argentina del pasado, con la Argentina de las corporaciones, con la Argentina que está de espaldas al pueblo y que no construye justicia, que no construye inclusión social, que no construye nada productivo para una sociedad. Y nosotros tenemos la obligación como sociedad, como militantes, pero también la sociedad tiene que demandar claridad, tiene que demandar que las cosas se digan y se muestren de frente y tenemos que ir a fondo como siempre lo ha hecho el kirchnerismo. Gracias por ver el video.